El comediante mexicano Eugenio Derbez está dispuesto a gastar millones de pesos para promocionar a, esperen, a él mismo, puesto que nunca ha ganado un Oscar. Él prefiere pagar para estar en la lista de nominados a seguir esperando a que llegue su momento. Eugenio Derbez ha construido una carrera artística envidiable que empezó en los años 1961 y se ha mantenido activo hasta el día de hoy. Esto lo ha convertido en uno de los actores mejor pagados en la industria de la televisión y cine mexicano. Eugenio encabeza la lista de los Derbez mejor pagados. Y es que sus años en el mundo del entretenimiento han logrado que el actor acumule en tan solo un año 180 millones de dólares. Se estima que el también productor gana alrededor de 20 millones de dólares en cada trabajo que realiza. Según la información del canal de YouTube, El Borlote, La gran ambición de Eugenio es impresionante, pues no le importa gastar los millones en promocionarse, pues está aferrado a obtener un galardón en los premios Oscars. Según él, el simple hecho de aparecer en la lista de nominados es ganancia, pues subiría el valor de su trabajo y así cobraría más en próximos proyectos. Sabemos que Derbez sabe mover bien sus cartas, pues con tan exitosa carrera logró ser jurado para seleccionar a los ganadores de dicho premio. Desde entonces es parte del Consejo de Premiación de la llamada Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas en el 2019. Pero eso no es suficiente para el actor, pues no puede creer que se ha jurado y no un galardonado del premio. Así que puso en marcha su plan con los directivos de la academia, invitándolos a carísimos restaurantes, fiestas y detalles de gran costo, con el fin de que tengan piedad de él y lo pueden poner en alguna lista de nominados. Todo puede pasar en el cine. Durante dos años ha sido parte del jurado para asignar las estufillas, lo que ha aprendido con quiénes acercarse y así quedar bien con ellos. Es tanta la ambición que no le importa gastar millones y millones de pesos. Y es que no solamente la publicidad lo hace dentro de la academia, sino también afuera con los medios de comunicación. Según el canal de El Borbolote, Eugenio Derbez ha soñado con pisar la alfombra roja de los Oscars desde niño y que sueña con ser nominado, lo que genera desesperación en él que ya a sus 60 años, por más que lo ha visto muy cerca, no se le cumple tan anhelado sueño. Recordemos que el comediante ya obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama en 2017, sumándose a la lista de hispanos como Cantinflas, Alejandro Fernández y José José, quienes también tienen su estrellita en Hollywood. Así que no te sorprenderás cuando veas a Eugenio Derbez junto a su familia, caminando por la gran alfombra roja de los Oscars. ¿Crees que lo logre? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!